Mi fe para el hoy tiene que estar poderosa, pero mi fe para el futuro también tiene que estar poderosa. Dios dice voy a entrar por acá, voy a entrar por acá, donde quiera Señor, yo te creo. Yo he decidido tener fe 360, por donde venga yo voy a creer y voy a recibir el milagro y no me voy a quedar en el camino. La fe es nuestro escudo. El tema es que nuestra fe muchas veces no está completa. Nosotros tenemos fe particionada. Entonces hay personas que tienen fe para ciertas cosas y para otras no. Tienen fe para ser salvo, pero no creen que Dios la pueda bendecir y prosperar económicamente. Algunos tienen fe para la prosperidad, pero no creen que Dios lo pueda usar en milagros. No puede creer que Dios le pueda hacer un milagro físico. Hay hasta ministerios completos que no creen en la sanidad. Su fe está activada en un área y no en la otra. Hay personas que tienen fe para orar por enfermos, pero si él se enferma no le alcanza la fe. Y me dicen no pastor yo tengo fe para otro, no tengo fe para mí. Pero que no aceptes el límite, hay un área de tu fe que no está. Entonces, cuando Dios quiere que creamos toda la palabra, nosotros tenemos enfocada la fe en una, dos o tres cosas. Entonces, tenemos una fe poderosa para saber que Dios me salvó. Y tengo una placa de acero acá, mi escudo. Después acá con respecto a la familia. No, yo no creo que mi familia sea salva porque son terribles, ya les prediqué. No, no tengo, me voy a otra cosa. Quedó el hueco. Quedó el hueco. Pero sí tengo fe para pensar que Dios me va a dar un gran negocio. Y pongo la otra placa aquí. Y con respecto a la liberación, uy, el Señor venció al diablo y yo sé que el diablo no me toca. Pum, puse otra acá y me quedó el hueco ahí. Y por ahí, este, puedo empezar a creer que Dios puede transformarme. No, mi carácter, ni lo piensen. Yo tengo carácter fuerte. No, mentira, lo que tenés es carácter podrido. Y eso es otra cosa. Y entonces dice no, el Señor no puede cambiarme a mí y no pone nada. Y tiene fe por acá para creer que sus hijos algún día van a ser salvos cristianos y van a servir al Señor. Y cuando te das cuenta es como una dentadura que le faltan dientes. Todo hueco que te queda en tu fe es un lugar que tiene dos características feas. Una, no tenés escudo y el diablo puede atacarte. Y la otra es que tenés los límites naturales. Si el hueco ese está en el área de la economía y tu economía va a ser igual que la de todos tus vecinos inconversos. Porque ahí no podés pasar los límites porque no tenés fe en esa área. Sí podés vivir cosas sobrenaturales en las áreas en las que sí crees. Pero donde tenés el hueco, número uno, no podés pasar de ahí. Porque estás limitado como cualquiera que no tiene fe. Pero si estableces tu fe ahí, esa área va a ser ilimitada. Sea finanzas, sea familia, sea salud, sea ministerio, sea ánimo. Cualquier área en la que tenés fe, entonces vas a entender y vivir que la palabra dice al que cree todo lo es posible. No hay límites. Y segundo, que el escudo de la fe, donde no levantaste fe, no está. Y entonces sos vulnerable. Por eso es importante que nuestra fe no sea acá nomás un poquito de estos dos, sino una fe 360. Todo a la vuelta para que el diablo no me toque por ningún lado. Y cualquier cosa que yo quiera hacer sea lograda, alcanzada, sin límites. Yo quiero ser de los que dicen, yo sé en quién he creído. Yo quiero ser de los que dicen, al que cree todo lo es posible. ¿Saben lo que dice el Señor de los que creen? Nada imposible para los que creen. ¿Se entiende o no? Ahora, si usted tiene la mitad de su fe armada y la otra mitad despojada, cree en todo esto, pero no cree en esto, entonces no podés decir todo me es posible. Vas a poder decir, estas cosas que tengo acá, para mí puedo hacer muchas cosas. En la economía, en esto y en aquello, todo me es posible. En esto no, porque aquí no tengo la fe para esto. Algunos creen que la fe es como una linterna, que yo la tengo al hombro para allá, al hombro para acá. Y entonces hago crecer mi fe, tengo una linterna más grande y muevo para todos lados. En alguna medida funciona así la confianza de Dios. Pero cuando estamos hablando de fe, coraza, certeza de lo que se espera, esas son fe específicas. Es fe específica. Es para algo. ¿Qué es una fe específica? Fe para sanar. Perfecto, pero este quiere poner un negocio. Ah, no sé, esa fe no tengo. Tengo fe para sanar. ¿Se entiende? O para ser sanado. Es una fe con una motivación específica, una dirección clara. Esa fe me sirve para eso. El asunto es que nosotros en este tiempo podamos crecer en nuestra fe para tener esta fe y esta también, y esta también. Y acá que no tengo, tengo estajodos que siguen acá. Voy a agregar esta y esta y esta. Y permitir que el Señor nos vaya levantando las corazas en todas las áreas. Y permitiendo que la fe te permita alcanzar lo sobrenatural en todas las áreas. ¿Sabes una cosa? Es altamente probable que vos todavía no tengas la fe plena. Plena. No estoy hablando de una gran fe o una pequeña fe. Estoy hablando de áreas. Hay gente que han hecho crecer su fe tremendamente en las áreas en las que le es fácil creer. Entonces, yo tengo fe en esto, esto y esto. Yo creo en milagros, pero no para mí, para otros. Yo creo en finanzas, no. Yo creo en que mi familia será salva, suponete. Entonces, digo, voy a hacer crecer mi fe. Y su protección era así. Y ahora es grande. Señor, aumentame la fe. Uy, la hace enorme. Pero ahí no más. La idea es que empieces a creer las áreas en las que no creías. Que empieces, no, pastor, yo creo en toda la Biblia. Sí, pero no en todas se manifiesta lo sobrenatural de Dios. Porque tu fe realmente está limitada. Es una fe incompleta. Y vos le decís, tu fe está incompleta. No, yo le creo a Dios todo. Bueno, Dios va a salvar tu familia. Ay, ojalá. No, ojalá no. Dios va a salvar tu familia. Al logro de mi marido no creo que se convierta. Y tiene un hueco grande así. Y el pobre hombre no se puede convertir porque ella no tiene la fe suficiente. Por dentro está queriendo, pero esa área de fe no la levantó. Nunca. Es un área donde tiene la fe incompleta. Así que, ¿saben? Hoy empezamos una serie que va a durar varias semanas. Y la verdad que es mi deseo que en cada una de las semanas, vamos a enseñar el discipulado, aparte de los cultos del domingo, Dios vaya colocando esas columnas de fe en todas las áreas. Y entonces en las cosas en las que tu fe era débil y no accionaba, ahora la veas accionando. ¿Se entiende? No sé, gente que tiene fe para las finanzas, tiene fe para la salvación, pero se le enferma a alguien en la casa y no se anima a ni orarle. Orale al nene. No, orale vos. Pero orale que Dios lo sane. No, llámalo al líder que venga. Vos estás más a mano. Pero tiene su fe desarmada en esa área. Hay que edificar todas. Cuando tenés todo armado al costado, cuando tenés todas las áreas de la fe, quiero decirte que algo nuevo va a venir. Porque nada te va a ser imposible. Y vas a entrar en una dimensión de vivir el Evangelio como nunca te imaginaste. ¿Lo crees o no lo crees? Ahora es el tiempo de edificar y de completar esas áreas de fe. Estas siguientes semanas no te pierdas ni uno de los cultos porque va a haber una palabra para un área en cada momento. Así que lo creo, lo creo o no lo creo. Les muestro un ejemplo de fe incompleta. Ahí vamos. Hasta ahora nosotros veíamos si tiene fe o no tiene. Tiene poquito o tiene mucha. Pero no una fe completa. Todas las áreas. Jesús tenía a su amigo enfermo, Lázaro. Sabía que él no iba a llegar a tiempo. Él hizo tiempo porque él tenía que ir a resucitarlo, no a sanarlo. Entonces cuando está yendo, llega al lugar donde lo habían llamado para que lo sane, pero llega cuando él ya había muerto. Sale la hermana del muerto que se llamaba Marta y le dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sabes por qué? Porque ella tenía fe de que lo podía sanar. ¿Fe de sanidad? Tenía. Búsquenlo a Jesús, Él puede. No, porque es muy serio, no importa, tráiganlo. Mi fe está sólida, Él lo puede sanar. ¡Pum! Se murió. ¡Ah, qué! No tengo fe para que lo resucite. Tengo fe para sanar. Hubieras venido cuando yo tenía esta parte de la fe libre, pero ahora llegaste tarde. Y el Señor le mira y ella le agarra cosas como si yo confío en Él y declara, pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y el Señor se sonríe como diciendo, me estás diciendo que querés que lo resucite. ¿Y qué le respondió al Señor? Señor, siempre pensando locuras. ¿Qué le respondió al Señor? ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Marta, mírame. ¿Qué? Tu hermano va a resucitar. Y le mandó el misil. Concretamente, le soltó una promesa. Se lo dijo. Le estuvo explicando que hubo una decisión de Dios. Vine a hacer ese milagro que vos estás queriendo. Dios tomó la decisión de sanar. Yo ya decidí que lo voy a resucitar. Y te lo digo y te lo declaro como una promesa. Tu hermano resucitará. Y la otra queda. Ni se animó a hablar de resurrección. Le dijo, si puedes hacer algo. Ahora, ¿ya era suficiente esa decisión de Dios y la promesa de Dios para que Lázaro resucite? No. Hacía falta que ella crea para hacer uso de esa promesa de Dios. Si no hay una mujer de fe o un hombre de fe que tome la promesa de Dios, la promesa no se cumple. Y personas se mueran enfermas, se mueran en la pobreza porque no hubo alguien que creyó en esa área para traerlo. Dios le entregó todo, le dio la promesa, le dijo, no hablemos más, tu hermano va a resucitar. Ella debería haber hecho, amén, lo creo, ¿qué hago? Bueno, anda, corre la piedra, se terminaba la historia. Pero entonces cuando le dijo, lo chocó y dijo, no, esto es demasiado para mí. Y le dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección de los muertos allá en la otra vida. Le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella cuando vio que con la enfermedad estaba, el de la enfermedad no le sirvió porque él murió. Se puso a buscar a ver qué otra fe tenía y ella tenía una fe chiquitita de la resurrección después en la eternidad cuando nos lleve a todos. Mira, tengo esta, Señor, si te sirve. No, 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 quiero hacer un milagro de resurrección ahora. ¿Sabe que hay gente que tiene fe para el futuro y no para ahora? Tiene edificada la fe para el futuro. A mí no me cabe duda que un día Dios me va a dar una casa. No me cabe duda que un día mi esposo y mi esposa van a servir al Señor. No me cabe duda que un día. Y alguien le dice, no, ahora Dios te va a dar una casa. Esa no la tengo, ahí tengo un hueco. Y se pone a sacar cuentas y llega y choca con los límites porque la fe es la que rompe los límites. No puedo y está limitada porque no cree. Tiene fe para el futuro pero no para ahora. Hay otros que como Marta tiene el revés. Tiene fe para el ahora pero no para el futuro. Gente que dice, Señor, yo sé que me vas a ayudar, me voy a comprar esta casa esta semana y no quiero esta. Quiero esa mansión gigante que está ahí y la quiero esta semana. Señor, me la vas a dar, me la vas a dar, me la vas a dar. Pasó la semana, el mes, el año, la década y no llegó. Y el otro se enchinchó, se dio vuelta, Señor, al final, qué sé yo, y abandonó todo. Y Dios le dice a los ángeles, muchachos, paren con la casa, ya no creen más, guárdenla nomás. Porque él quería ahora, si era para más adelante, ya no me tengo fe. Ya no creo más, ya no espero, no soy capaz de esperar un milagro. Aunque la palabra dice que la fe es la certeza de lo que sé, Esa palabra no gusta a nadie. La fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, mi fe para el hoy tiene que estar poderosa, pero mi fe para el futuro también tiene que estar poderosa. Dios dice, voy a entrar por acá, voy a entrar por acá. Donde quiera, Señor, yo te creo. Yo he decidido tener fe 360. Por donde venga, yo voy a creer y voy a recibir el milagro y no me voy a quedar en el camino. Así que, el Señor cuando ella le contesta, Él le dice, Ah, hija, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella le contesta en fe, sí, Señor. Y va al otro frente donde tiene una plancha de fe enorme. Dice, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Aleluya, esta es mi fe. Pero ¿y la resurrección qué pasó? Cuatro versículos después. Estuvo, estuvo con la otra hermana, dio unas vueltas y se para delante de la tumba y le dice, Marta, sí, saca la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y es de ya, porque tiene cuatro días muerto. Y Jesús le dijo, mamita, edifica eso. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Dios sabe una cosa, en las áreas en las que usted se permite no tener edificada su fe, no va a ver nunca la gloria de Dios. Si usted no cree y no recibe fe para creer que su familia se va a convertir, pueden pasar años y van a vivir cosas tal vez terribles porque usted no va a ver la gloria de Dios en aquello que no cree. ¿Esa mujer era de fe o no era de fe? ¿Cuántos dicen que sí era una mujer de fe? Una mano, acá dos, tres, cuatro, diez, doce manos. ¿Cuántos dicen que no era una mujer de fe? Otras diez, empate. Son un poquito malas que dicen que no era de fe. Y el resto, juéguese. Esa mujer era una mujer de fe. Lo mandó a buscar a Jesús para que sane a su hijo. Le dijo, sí, yo he creído que tú eres el hijo de Dios y declaró, eres Dios aquí en la tierra. Era una mujer de fe, pero su fe era incompleta. Podía operar en esto, en esto, en esto, en esto y en esto pero había áreas en las que ella no podía ver la gloria de Dios si no edificaba su fe en esa área. Que alguien diga, mmmm. Ay, Señor. No puedo creer que haya tantos cristianos que están pasando necesidad económica. Uno puede vivir tormentas de necesidad económica. Todos las hemos vivido. Y a veces dura hasta un año, un año y medio, dos. Pero no una vida. Y están viviendo una economía natural. Y ya tienen la promesa, así como le dijo, tu hermano resucitará. Algunos Dios les dijo, te voy a bendecir, te voy a prosperar. A todos Dios nos dijo eso. Pero falta edificar la fe en esa área. En estos días Dios te va a edificar cada área de tu fe. Cuando te esté ministrando dentro de cinco semanas y hablemos de la fe, vas a tener mucho para contar. Muchos testimonios para contar. Porque áreas en las que te costaba creer, ahora te va a empezar a ser fácil creer. Porque vamos a ir edificando toda la fe a la vuelta hasta que tu fe sea 360 y el diablo no tenga por dónde entrar. Y no haya ningún área en tu vida que tenga que estar sometido a los límites del sistema, del mundo, de la naturaleza o de lo que sea. Sino que vas a tener una fe ilimitada. Y todo lo que pidas al Padre te lo va a dar. Una fe ilimitada para que nada te sea imposible. Una fe ilimitada para que digas al que cree, todo le es posible. Sea en esto, en esto, en esto o en esto, todo me es posible y lo voy a creer. Aleluya. ¿Cómo es eso de que hay fe que son para una cosa y no son para otra? Eso es lo que yo le llamo específica para algo. Una fe concreta para una cosa. Entonces, por ejemplo, cuando Pablo estaba hablando en Hechos 14, había uno que estaba enfermo sentado escuchando y dice Pablo, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. No sé si tenía fe para ser prosperado. No sé si tenía fe para que su familia se convierta como el carcerero de Filipos. Pero sí sé si tenía fe para que su familia se convierta. ¿Para qué? Específica para eso. Esa columna de la fe en su entorno estaba resuelta. La tenía y por eso recibió el milagro. Cuando a Jesús le bajaron un paralítico en una camilla rompiendo el techo mostraron su fe al abrir el techo y ser osados y atrevidos porque la fe te hace ser valiente y osada. Y lo bajaron al paralítico ahí con un propósito específico. La gente que lo vio se dio cuenta. ¿Qué es lo que ellos querían? Hola. Querían que lo sane. Por eso se sorprendieron cuando Jesús lo primero que hizo fue salvarlo. Le dijo tus pecados te son perdonados. Y ellos decían bueno viene. Ahora era una fe para ser sanado. Yo no sé cómo era la fe de ellos. Porque ellos dicen esos cuatro son un ejemplo de fe. No sé. Son ejemplos de fe para la sanidad. Pero no sé si tenían fe para las demás cosas. ¿Qué pasaba si cuando estaban bajando la camilla se les soltaba la soga y se les caía el paralítico y quedaba ahí mosca en el piso? Tal vez no tenía fe para que resucite. Uy, ¿ahora dónde lo llevamos? No sé. Tal vez tenían fe para que lo resucite. Le decía Señor te lo mandamos ahí resucitalo. Pero necesitamos tener fe en todas las áreas. Fe específica para tu familia. Fe específica para tu negocio. Fe específica para tu salud. Fe específica para tu estado de ánimo. Fe específica para servir a Dios. Una fe especial para servir a Dios con milagros. Una fe en todas las cosas. Una fe concreta. En donde digas yo eso sí lo creo. Pero te vamos a hablar de plata. Eso sí lo creo. Pero mira que Dios te puede usar para milagros en tu oficina. Eso sí lo creo. En una palabra. Una decisión de creerle a Dios todo lo que Él prometió. Alguien me diga un amén. Aleluya. Para recibir la unción. O para recibir la llenura. El bautismo del Espíritu Santo. Para recibir dones del Espíritu Santo. Usted tiene que tener edificada. Decir en eso sí creo. Y yo también lo voy a recibir. Llenura del Espíritu Santo. Para sanar a otros. Fe para crecer. Para crecer usted en fe. Para hacer crecer su negocio. Para hacer crecer ministerio. Fe para crecimiento. Fe para ser libre. Para romper cadenas. Fe para vencer al diablo. Algunos tienen todo armado. Señor yo sé que puede hacer esto, 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 esto. Y en la área del diablo. Dice no, no quiero saber nada con el diablo. Que venga alguien a orar porque yo le tengo miedo. Edifique toda la fe armada. Alguien que me diga ven. Ay Señor. Yo voy a orar hoy por dos fe específicas. Y cada semana vamos a orar por dos o tres. Para que usted vaya armando el rompecabezas completo. Y en el lapso de un mes o cinco semanas. Usted tenga toda su fe armada. Completa y poderosa. No sé que puede llegar a pasar con usted dentro de un mes y algo. Cuando usted tenga sólidas todas las áreas de fe. Hoy vamos a empezar con dos muy, muy, muy poderosas. ¿Le quiere o no le quiere? Le animo a que durante esta semana. Usted vaya preparando el terreno de su corazón. Para preparar el terreno de su corazón. Le doy siete, siete sugerencias prácticas. Hágalas. Son simples, son simples. Número uno. Lea mucho la palabra de Dios. No así nomás como. Bueno la dejo. Vengo en la iglesia, leo la Biblia. Todos los días. Un poco de palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra rema de Dios. Usted tiene que leer la Biblia o un devocional o lo que sea esperando que Dios le hable. Segundo. Hable fe. Declárela. Bueno pero no puedo decir gracias. O estoy dando gracias a Dios porque me prospera y no puedo pagar el alquiler. No puedo darle gracias. No puedo estar declarando que Dios va a hacer eso. La Biblia dice en Romanos 4. Dice que Dios es el que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. No estás mintiendo. Estás declarando lo que Dios va a hacer. Y empieza a declarar. Uy entonces digo esa casa es mía y voy y la compro a crédito aunque no la pueda pagar. O me meto en un auto que cueste más de lo que yo puedo sostener. Porque yo declaro que no, 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 no. Declarar es una cosa y hacer locura es otra. Usted tiene que accionar cuando Dios le da una directiva. Pero su boca todo el tiempo tiene que declarar fe. Todo el tiempo tiene que declarar. Yo sé que Dios lo puede hacer y lo va a hacer y lo está declarando. Si está en la palabra, declárelo libremente porque Dios lo va a multiplicar. Que alguien me diga un amén. Tercero, desde ahora en adelante ejercite su fe. La Biblia dice que cuando alguien oye alimento sólido, enseñanzas. Esto que le estoy enseñando no es leche espiritual para nuevitos. Esto es comida sólida que te está formando para grandes cosas. Y dice la comida sólida es para aquellos que tienen por la práctica sus sentidos espirituales desarrollados. Así que empiece a aprender a, dice, a practicar, a ejercitar sus sentidos espirituales. Empiece a ejercitarse en la fe, en distintas áreas. Y en la que más vas, en donde tiene un hueco, empieces a ejercitarse ahí. No, yo por enfermo no oro. No, 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 yo que venga alguien. Es más, me gustaría tenerlo a Anacondia de vecino del frente. Y lo quiero tener a Horacio Baena, compañero de habitación. O me voy a vivir al lado de la casa del patrullo de desma, que me ore. Escuche. Y si esa es su situación, ¿sabe qué? Desafíe su fe. Desafíe su fe. Empiece a orar por cada enfermo que vea. Y si no se sana, no importa, ejercítenla. Estos días ejercite su fe en el área más débil. No, mi debilidad es la finanza, no tengo ni para comer. Ejercite su fe. Ponga un diezmo de una ofrenda. Y ponga, no, 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 no tengo fe. Y está peleando en los límites. Ejercite, ejercite. Vaya rompiendo en esas áreas. Aleluya. Si su hueco está en el área de la salvación de su familia, ejercite su fe. Entre a su casa, la esposa que tiene el esposo en converso, domingo, no hace nada, no se viste, no se peina. Y usted agarra y lo mira así, sentado en el sillón, chancleta, camiseta con panza, barba de dos días, mirando lejos así, te mira, vieja, te mira. Ejercite y diga, estoy viendo un siervo de Dios. Lo veo predicando con toda la unción encima, la postura, la autoridad, ministrando. Y el diablo te dice, no, va a abrir los ojos y mira lo que es. No, no, porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Ejercítese donde usted menos cree, donde usted más le cuesta. Porque ese es el área que Dios va a edificar y lo va a volver poderoso. Aleluya. Ay, Señor. Cuarto. Préstele atención a los testimonios, no lo deje pasar. Uy, en la iglesia siempre cuentan y empiezan a contar lo que pasó y hablan. Sí, espera, ya va a terminar y después, qué sé yo. No, 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 no. Son fuentes de poder y son fuentes de fe. Cuando alguien está contando, usted está escuchando. Y si necesita o no decir milagro, no importa. Pero usted dice, Dios lo puede hacer conmigo. Y lo puede hacer con aquello que yo le pida. Eso. Los testimonios son claves. Quinto. Cuando Dios hace algo con usted, testifique, testifique, testifique. Llene su boca de testimonio porque usted está sembrando fe y va a cosechar más fe todavía. Justo en esa área en la que Dios hizo el milagro. Sexto. Llene sus conversaciones de testimonios. Hay gente que sabe condimentar su charla con quejas, con críticas, con fútbol, con lo que quiera. No importa de qué esté hablando, usted ponga siempre condimente con testimonios, propios o ajenos. Uy, yo vi a uno que pasó así, así, Dios hizo algo tremendo, he visto esto en la tele. ¿Sabe lo que Dios hizo conmigo? Tal cosa, tal cosa, con la otra. Siempre que usted esté hablando, siempre, siempre fe con sus testimonios. Aleluya. Séptimo. Y esta es la última y cierro. Tome una decisión hoy, una decisión voluntaria. Tome la decisión de creer totalmente todo lo que la Biblia dice que usted puede hacer. Uy, ¿qué por ejemplo? Todo y vas a tener que creer cosas grandes. Porque Jesús dice, las obras que yo hago, cuando alguien tiene fe, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y hará mayores. Así que no hay límite para lo que puedas creer y soñar. Pero mientras más poderosa sea esa área de tu fe, más libertad tendrás para hacer todo lo que quieras en ese sentido y más protección del escudo de la fe tendrás contra los ataques del diablo. Y entonces cuando tenés todo cerrado, el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero la palabra dice que aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque Cristo, el que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. No le toca, 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 no le toca. A lo sumo, lo van a sentir tratando de humear como cuando los perros quieren saber qué hay detrás de una puerta y se arrima ahí entre las randijas de todas tus placas de fe. Y no puedes meter ni una uña ahí porque estás protegido, bendecido y guardado por tu fe. Aleluya. Ey, ¿qué tal si activamos alguna fe ahora? Bueno, vamos a orar entonces. Quiero orar sentado, quiero orar parado, como usted quiera, pero vamos a movernos en fe. En el nombre de Jesús. Quiero saber antes de empezar a orar, vamos a ser honestos con Dios. Señor, ¿cuántos me confirman ahora que detectaron que había áreas incompletas de su fe? A ver, a ver la mano. Señor, declaro que esas manos, que esas personas van a ver la mano de Dios aumentando y fortaleciendo su fe a niveles que nunca antes vieron. Señor, serán personas de fe en 360, en todas las áreas, en todas las cosas. En todas las cosas. En todas las cosas. Yo bendigo esas manos, Señor, que confesaron delante tuyo que había áreas de su fe que no estaban completas. Si es así, te invito a que le hables a Dios por lo siguiente. Porque si había áreas de fe que no las habías activado, es porque en algún área de nosotros teníamos desconfianza en eso. Pídale perdón al Señor por eso. Dígale, Señor, yo te pido que me perdones el no haber tenido una fe plena en todo. Y Dios te mira y te dice, yo sé que te cuesta, hijo. Yo sé que casi nadie puede tener una fe completa, yo se la quiero dar. Pero igual, pedile perdón para quitarle argumentos al diablo. Perdóname, Dios. Perdóname, Dios. Perdóname. 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 Por favor, perdóname. Perdóname. Ahora dígale. Primero le pregunto, ¿usted tomó la decisión que va a creer todo lo que la Biblia dice? Aunque todo te diga que en tu casa algunos no se van a salvar, tu palabra dice que mi casa sería salvo yo junto con toda mi casa. Los creo. Yo sé que van a ser salvos. Creerle en todo. Creer que tu economía va a volar hasta las nubes. Creer que tu salud, creer que Dios te va a usar con lo sobrenatural, creer con todo. Decirle al Señor, hoy tomo la decisión de creer todo lo que está escrito en la Biblia. Quiero edificar mi fe en todas las áreas. Especialmente en las que no estaban edificadas. Aleluya, dígaselo, dígaselo. Dios te va a ayudar y te va a hablar y te va a desafiar justo en las áreas que más te costaba. No va a ser cómodo tratar de empezar a creer en algunas cosas en las que te costaba creer. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Dígale Señor, te prometo, hago un pacto. Voy a creer todo lo que está en la palabra. Voy a creer todo lo que está en la palabra. Aleluya. Y ahora, 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 quiero orar por dos tipos de fe específicas. Vamos a levantar dos paneles, dos fe específicas vamos a levantar hoy. Y cada semana vamos a ir agregando alguna más. La primera es creer que vos y tu casa serán salvos. Dios soltó la promesa. Dios soltó la promesa. Josué tenía más alta todavía la promesa. No solo que se iban a convertir, sino que los de su familia, además de estar con Dios, iban a servirle. Mi casa y yo serviremos al Señor. Podés declarar, mi familia serás salva. Y mi casa y mi familia vamos a servir a Dios. Aunque hoy no pase. Aunque ahí tengas que ir a buscar a tu hijo en un área donde se están drogando. No importa. Es, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Porque Él hace que sean. Aleluya. Empezá a pensar. En las personas que te gustaría que no se pierdan y vayan al infierno. Pensá en eso que vos querés que sean salvos. Visualizalos y decirles Señor, yo sé que ellos se salvarán. Yo sé que ellos se salvarán. Es más, la fe se manifiesta con gratitud. Gracias Dios por la salvación de mi hijo. Y el diablo te dice, lo tengo y no lo voy a soltar. Gracias por la salvación de mi hijo. Gracias por la salvación de mi cónyuge. Me dijo que nunca va a pisar la iglesia. Diablo, la iglesia está llena de gente que dijo eso. Pensá en el más difícil. Pensá en tus compañeros de trabajo, el más complicado, el que más lío te hace. Imagínatelo alcanzado por Dios. Usá tu imaginación para cosas santas. Y empezá a dejar que Dios dibuje allí la imagen de ese compañero de trabajo, de ese jefe o de ese pariente que no quiere saber nada de Dios. Imagínatelo contigo acá en el culto. Él levanta las manos. Y oye, si este es loco, son lágrimas o me parece. Dice, sí, tiene lágrimas, este le está tocando al Señor. O si tu fe es un poquito más alta, imagínatelo haciendo invasión con vos. O si tu fe es más alta, imagínatelo parado en una campaña predicándole a la gente. Y decirle, gracias Señor, yo creo que eso será posible. Yo creo que eso será posible. Yo le pido que usted ahora ponga varios nombres en el altar. Preparamos un altar y todos vamos a colocar algunos nombres ahí. Yo no voy a hablar porque voy a dar nombres también. Y usted, simplemente nombre. No diga, Señor, te pido por la salvación de Perico. Decí simplemente, Perico, el rubio ese que me odia en la oficina. Mi vecino es tal, tal. Solo los nombralos y los ponemos en el altar. Puedes nombrar a todos los que se te vengan a la cabeza, pero hacelo. Ahora. Siga poniendo personas, siga poniendo personas. Hay lugar para más, hay lugar para más. En este momento ellos están sintiendo alguna sensación extraña y no saben qué es. Es el amor de Dios sobre ellos. Háganlo usted en su casa también, los que están conectados. Elige a las personas que más aman y ve, visualícese en la iglesia con ellos, adorando a Dios con todas las fuerzas. Mire a sus parientes, adorando con lágrimas y honrando a Dios con sus bocas. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!